Saludos mi gente de Baitoa Noticias Me encuentro en este preciso instante aquí en el puente Que comunica Baitoa con Sabana Iglesia Fíjense ustedes como está el vertedero Nuevamente el vertedero encendido Causando un daño medioambiental Con ese humo A nuestros compañeros compueblanos De La Sanja Y debajo Fíjense ustedes Ahí está el vertedero de Baitoa Encendido El problema es de nunca terminar Mírenlo ahí El vertedero Donde depositan los desechos Encendido Este es el problema de nunca terminar Ahorita comienzan Nuestros compueblanos De La Sanja Y de Bao A quejarse Pero con sus razones Miren ustedes Ahí está el vertedero De Baitoa En llamas Ahorita comienzan Miren Gracias.